¡Hey! Buenas a todos, aquí Davos va a comentar un vídeo del Empire en el cual acabo de atacar la flota nivel 8 y la flota nivel 7 y aquí voy a demostrar que la flota nivel 8 tiene 1800 soldados, 1890 soldados da 2300, la flota nivel 7 pues tiene 1800 soldados y da 2200 frente al CRAM que da 3500 pues el CRAM es más asequible y es más fácil de matar o sea se puede matar más fácil y dan mejores recompensas, entonces las torres son las que más mejores recompensas dan en la flota me ha quedado 40 soldados y ese va a ser mi top que me voy de aquí directamente me voy de aquí, he puesto aquí exagerado, 125, 510 pero bueno, que me voy, me voy a la siguiente, al siguiente mapa, al nivel maestro más alto me voy a ver qué nos espera el nivel maestro más alto nos espera dos oleadas extra de ataque durante 7 días, límite de flanco 25 límite de unidad en el flanco 25 y límite en el frente 25 telita pues vamos a entrar espérate, 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 espérate espérate que yo vea bien los campamentos o sea, a ver, confirmar selección el pequeño el grande y el premium y mucho más y está el super premium y el premium es 4 tiendas nivel 4 y este es 6 tiendas nivel 4 que sí que no había pagado ni de coña que voy para adentro lo primero es mirar bueno, están medio asequibles no asequibles de todo pero bueno, medio asequibles eh... bueno vamos a ver si me da algo de comida algo de... parece que sí me ha dado bastantes recursos interesante eh... lo primero que hay que hacer es bueno eh... voy a ir a tope lo siento pero voy a ir a tope eh... tengo tiempo bastante y bueno, eh... es que no sé de qué hablar mientras hago esto, ¿no? eh... me hallo un mensaje que no tiene nada que ver eh... esto de organizarlo en otro momento digo yo porque... no sé o cuando esté ya buceo en... quitado de cámara o... creo que ya me puedo mandar las piezas eh... todo eh... ¿cómo me mando recursos? pues aquí manda... manda recursos al 3 y me mando eh... madera me falta bien, tengo que ir a principal me falta madera 3 falta madera y conmigo eh... me voy a mandar el principal mejor 50 60 y 50 2 horas y me meto otra vez eh... ya tengo aquí más tema que sí que... esto viene de fábrica ya... mmm... lioso debería de poner una pieza de... eh... este mismo no... aunque aquí me falta es que esto es muy lioso joder joder esto hay que organizarlo bien para que entre todo correcto eh... organizando esto ya está listo eh... eh... vamos a ponerlo aquí y esto pues entra aquí ya bien esto es uno y esto es otro vamos a ponerlo aquí mientras eh... vamos a aumentar este y vamos a aumentar de tamaño me queda aumentar eh... la moral lo que no tiene lo que no hay más nada animado de eso mmm... en poco tiempo ya podré lanzar otra vez otros recursos más recursos eh... vamos a poner otro aquí esto pues es típico de que tenga yo que que subirlo esto es básico o sea esto si quieres eh... meter un poquito de faena en el... en el de esto tienes que subir la moral es muy importante subir la moral a casi 160 por así decir y rápido o sea me quedan ¿cuánto tiempo queda? quedan dos días eh... los suyas compras a tiempos de 30 minutos yo ya los compré hasta un momento en las piezas grises es donde yo he comprado el tiempo en las piezas grises es donde yo he comprado tengo para 65 ¿eh? 65 tiempos 65 que dan cuatro minutos gratis y eso pues yo voy a fullman y eso pues yo voy a fullman eh... ahora donde más ahí hemos hablado no paran de hablarme por whatsapp y creo que es algo importante y creo que es algo importante vamos a poner una tienda de momento vamos a mirar a ver que me dice y... vamos a continuar por aquí sin que me he matado eh... habrá que meterle por lo menos por lo menos por lo menos mmm... drop a 295 uuuh uuuh hay que meterle un montón de dropas a esto eh... siempre la misma yo he conseguido siempre llevar hasta lo mismo o sea... 2 de 20 2 tiempos de 20 de 10 1 de 5 y 1 de 1 y es reducción de aquí y... las 2 leadas van a hacer pupa eh... las 2 piezas con 2... 2 leadas pues... no más las que con 7 días no más pero bueno algo es algo y hay que llegar hay que llegar así va que verás tú la que vamos a liar para llegar esto eh... 2 tiendas y... y... bueno... eh... vamos a tener que organizar esto ya otra vez otra vez otra vez hay que venir otra vez uuuh 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 no entra no entra ni de coña uuuh 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 pero que otro aquí no entra este va a ser el último y... no voy a mandar recursos por lo menos recursos del... uuuh uuuh la cuenta está segura eh bueno la fiesta más o menos bien uuuh uuuh cuarenta y cuarenta y os mil bueno estos ehh ehh no sé si enviando ya tropas los suyos que sí no? los suyos que sí no? le voy a mandar tropas también del... este ehh ehh tresciento 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 dosciento y... cien 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 y cien esto me voy a mandar de momento yo creo que está correcto y ya está ehh este es el primer vídeo y ya está de un comienzo y... porque no me voy a poner atacado en un momento en paso prefiero esperar un poquito y ya está comentadme que os parece el vídeo y suscribirse y like hasta luego ¡Gracias por ver el video!